Durante algún tiempo, el amor me hizo seguir a alguien. En las buenas y en las malas. Pero de tanto postargarme, comencé a sentirme sola. Y ahora son momentos de cambio, donde las cosas se definen. Y de algo estoy segura, necesito encontrarme y volver a ser yo. En las malas. ¡Gracias! 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 Bien. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Te vas? ¿Quién te vas? Sí. Me voy al hombre, sí. Yo no me puedo ir, ¿cómo? Lo sé. No hay suerte. 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 Por favor, te enseñaré a mi gente ¿Cómo te enseñaré a mi vida? Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Hola, Liz. ¿Qué pasó? ¿Se va? Sí, se va. Bueno, tranquila. ¿Por qué no te venís acá hace unos días? Está la playa, está divino acá. Dale. Bueno, dale, estoy girando con vos. Dale, te espero. Voy para allá. Ooh, feet can make you compromise. Ooh, lost and up, it's hard to hide. Ooh, sometimes I wanna disappear. Yeah, uh. When I feel kinda bad and I want to stress. Just pass it off on a melody. Well, you got what you want, you never knew. It's a perfect gift from me to you. Yeah, yeah, yeah. Ooh, 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 ooh. Got shackles on my words out tight. Ooh, 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 ooh. If it can make you compromise. Ooh, 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 ooh. Lost and up, it's hard to hide. Ooh, ooh, ooh. Sometimes I wanna disappear. Ooh, 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 ooh. Yeah, uh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Raise up to your ability. Never knew what I could find. Won't come with the real lies. I don't want to compromise. Raise up to your ability. Can't stand when I disappear. Running around cause I'm filled with fear. And I can go cause my life's a wreck. Up to your ability. I know that you want me. Throw me into the sea. For my ability. Raise up to your ability. Yeah, I don't want to decide it. I just want to leave it. But I don't want to run away. Gotta focus on your ability. Focus on your ability. Gotta focus on your ability. Focus on your ability. Then can they get what they want to steal. Can they get it what they want to steal. Then they can get it what they want to steal. Can they get it what they want to steal. kommt rum. carnef Partnered Y en un momento te das cuenta que llegar no importa Porque sos vos misma Acá, en el camino Y en el camino Hay una especie de blues Gracias por ver el video.